El grato, el gusto de recibir en los estudios de MiCondomino.com a nuestro invitado del día. Hoy estamos recibiendo al ingeniero José Alberto Quintana, quien es el representante de Speed Solutions. Muy buenos días, ingeniero. Un gran gusto para nosotros tenerlo en la mañana de hoy en este programa. Muy buenos días, Tibaire. Pues el placer es todo mío. Gracias por la invitación y pues un honor estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Qué bueno. José Alberto, bueno, ya vamos a tutearnos porque estamos en confianza. Mira, siempre le hacemos una pregunta a la persona que nos visita por primera vez a la sección de productos y servicios. Y es cómo nace Speed Solutions, cuál fue el origen y cómo se mantiene en esta Venezuela del 2021. Qué pregunta tan interesante. Gracias por expresarla. Speed Solutions es una unidad de rehabilitación y acondicionamiento de edificaciones que nace como parte de una necesidad que se presenta dentro de una empresa de desarrollo inmobiliario. Speed Solutions viene a resolver todos los problemas inicialmente de las postventas, después de que se construyen inmuebles. Siempre surgían problemáticas para los adquirientes que efectuaban la compra de inmuebles y se vio la necesidad de organizar un equipo de trabajo para poder ofrecerle un mejor servicio a los habitantes de los inmuebles y a los condominios que se conforman. Esa necesidad y basada en que dentro del negocio de la construcción y el negocio inmobiliario y constructor que ya tenemos más de 15 años abordando, siempre nos hemos especializado en la evaluación de edificaciones y en la reparación de daños causados por temas de incendios, sismos, entre otras índoles, entre otros fenómenos que causan daño por, por, bien sea, efectos o fuerzas ajenas al uso común del edificio o el desgaste tradicional. Esa, digamos, es la forma comercial como nace Speed Solutions. Estamos operativos tanto en Venezuela como en República Dominicana. Y lo más importante detrás de todo esto, tío Aire, es realmente el propósito y lo que está detrás de Speed Solutions. Desde hace muchos años, desde el punto de vista profesional, nosotros hemos estado trabajando en la Universidad de Carabobo. Yo soy exdocente de la cátedra de estructuras. Fui jefe de la cátedra de estructuras por alrededor de 5 años en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Carabobo. Y trabajamos mucho en líneas de investigación que tienen que ver con reducción de riesgo de edificaciones y rehabilitación de edificaciones. También en compañía con el ingeniero Francisco Soto, quien tiene ya más de 30 años de experiencia en la materia. Y en esa línea profesional tuve la oportunidad de participar en proyectos de rehabilitación de escuelas. Y también pudimos llegar a trabajar con la Comisión Económica para Latinoamérica del Caribe, la CEPAL, en la evaluación post-eventos sísmicos, tanto de la República de Ecuador como en Haití, en Belice. Entonces hay una experiencia internacional bien interesante. Hay una experiencia académica bien interesante, específicamente en el tema de lo que es la rehabilitación de estructuras. Y sobre todo lo que hablábamos en la Universidad de Carabobo en aquellos tiempos, estamos hablando de año 2010-2011. En Venezuela es un territorio con muchísimas oportunidades, pero necesitamos ofrecer soluciones acordes a las realidades que se presentan en el mercado. Si bien podemos ver un sector inmobiliario que hoy, por un tema netamente de que el precio metro cuadrado de construcción quizás es un poco más alto que el precio de mercado por metro cuadrado de un inmueble, si vemos que existen grandes cantidades de edificaciones a nivel nacional que están presentando patologías, que están presentando agrietamiento, que están presentando situaciones que ameritan atención por parte de profesional, y como siempre lo decimos, no automediques tu edificio. Contrata expertos y profesionales que te puedan ayudar a resolver, porque las edificaciones albergan la vida de muchas personas y desde luego conservan un valor que es nuestro activo y patrimonio. Speed Solution hoy en esta Venezuela apuesta al 100%, estamos muy motivados por incluso colaborar desde nuestra mesa técnica con otras empresas constructoras, que hoy en día quieran dedicarse al negocio y a la solución de rehabilitación de edificaciones, a promoverlos, apoyarlos desde nuestra mesa técnica, que es nuestra asesoría legal, comercial, y todo lo que es el soporte técnico de más de 30 años de experiencia, tanto en la parte académica como en la parte internacional, en ejecución de obras y proyectos inmobiliarios, para que puedan ser agentes que permitan que nuestro país cuente con edificios seguros. Ese es nuestro propósito, esa es la razón por la que estamos, es como nos sostenemos, y somos parte de un ecosistema de soluciones de la industria inmobiliaria y de la construcción, del que te puedo hablar un poquito más adelante. Mira, oye, es interesante todo lo que me acabas de decir, y de verdad que te estoy escuchando, José Alberto, con mucha atención, porque tú me estás hablando, y yo estoy recordando el evento lamentable de South Side, que nos cambió la vida, porque realmente, yo que estoy muy en contacto con los especialistas y expertos en propiedad horizontal en Iberoamérica, formo parte de un grupo de administradores y abogados de la propiedad horizontal, y por supuesto, eso fue la discusión de todos ellos, con la suerte de que muchos países, no sé si Venezuela, tú me lo dirás, inmediatamente se realizaron algunas, los países no, los gobiernos, procedieron a actualizar las normas en el tema de mantenimiento, ¿no? Lo recuerdo en este momento, y además de eso, estoy pensando que nuestra historia en propiedad horizontal y en edificios, pues vamos a decir que es relativamente joven, ¿no? La ley tiene 63 años, más o menos, más o menos no, eso es lo que tiene. Entonces, pudiéramos decir que esto de los edificios data más o menos de ese tiempo, un poquito más tal vez, ¿no? Y que ya en este momento, todas esas edificaciones necesitan ser revisadas. Un edificio de 40 años, de 30 años, necesita profesionalmente ser diagnosticado, y yo estoy viendo entre las cosas que tú nos enviaste, la información previa, que ustedes son especializados en el área de patología estructural. Un edificio de 40 años, ya de existencia, la comunidad, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles son las medidas que en este momento, después de escuchar tu programa, deberían hacer para validar que su estructura está bien o que tienen que empezar a hacer un fondo para reparaciones en caso de que no hayan hecho mantenimiento, José Alberto, porque no tenemos la cultura preventiva, ¿no? Pero, ¿qué hacemos para hacernos cargo de este momento en adelante? Mira, muy interesante todo lo que estás comentando, Tibaia. Voy a contestarte de primero la última pregunta que hiciste sobre el qué deben hacer las personas después de escucharnos. Y fíjense, lo primero es conciencia y educación, ¿ok? Lo primero es concientizar que un edificio, así como todo producto que existe en el mundo, tiene un ciclo de vida, ¿ok? Desde el punto de vista del ciclo de vida de un edificio, es necesario que nosotros concienticemos que debe haber un mantenimiento preventivo y correctivo. Debe haber, así como cuando vamos al médico, que hacemos un chequeo con el internista una vez al año. Es importante incluir dentro de la cultura y dentro de lo que son los planes de mantenimiento del edificio, una revisión por especialistas, al menos una vez al año, que se pueda hacer una evaluación del estado de los elementos estructurales de la edificación. Yo diría que empezar por ahí sería importante, ya aquellos edificios donde hay una manifestación clara y hay un problema de filtraciones y hay un problema de agrietamiento. Hacer conciencia de que eso puede ser silencioso hoy, pero en el momento que se exprese un daño debido a esa patología que dejamos silenciosa, pero no fue atendida, puede llegar a causar alguna problemática o daños, pérdidas materiales o lo que menos se desea, daños a las personas. Yo creo que la cultura y la educación es clave para poder desarrollar una edificación sana y poder mantenerla sana durante su ciclo de vida. En ese sentido, nosotros desde Speed Solutions estamos ofreciendo esa inspección preliminar para las personas que tengan cierta duda o que quieran empezar a evaluar su edificación y hacer esa revisión integral. El segundo punto es una visión holística, una visión global. La edificación incluye varias cosas. No solamente es la estructura, tenemos que ser muy conscientes con la situación del suministro de gas y lo que ocurre cuando existen inmuebles que están desocupados porque sus propietarios quizás están habitando en otro país y hay una persona que va bien en el inmueble o se encarga de cierto mantenimiento. He visitado muchos edificios y nuestro equipo de trabajo está visitando muchos edificios y creo que una de las labores más importantes que estamos haciendo en este momento es haciendo charlas a las personas encargadas de los condominios de que por favor exista alguien, un delegado, una persona responsable de cerrar las válvulas de gas de esos apartamentos de manera constante. Entonces, desde el punto de vista de conciencia y educación, podemos lograr muchas cosas y ver a los edificios como un elemento que tiene un ciclo de vida. Y que dentro de ese ciclo de vida debemos tener un mantenimiento preventivo y correctivo es clave para el desarrollo, el sano desarrollo de la vida de las personas que están dentro del edificio y la revalorización del activo. En segundo lugar, para comentarte sobre la parte internacional y sobre lo que son las normas, nosotros en Venezuela tenemos un marco normativo de base covenin en el cual se establecen muy bien los protocolos tanto de construcción como de evaluación de edificaciones. También existen marcos normativos internacionales del American Conquest Institute que podemos utilizarlo como marcos de referencia, con esas bases normativas que nosotros trabajamos. Y bueno, para bien, les puedo comentar que en Venezuela tenemos esa documentación, lo que tenemos es que implementarla a nivel técnico. A nivel legal, como tú lo estás comentando muy bien, tenemos una, digamos, una data reciente con el tema de la propiedad horizontal, lo cual nos lleva a estar en un proceso de mejora continua de aprendizaje. Y creo que una de las cosas que pudiéramos nosotros promover es el hecho de que a nivel de alcaldía, municipios, pudiéramos tener algún tipo de apoyo para que se promueva a que las edificaciones tengan una revisión, por lo menos anual. Eso sería ideal para la salud de las personas que, para la salud del edificio y para el bienestar de sus ocupantes. Una pregunta antes que continúe. ¿No es obligatorio por parte de las alcaldías hacer esas intenciones? Hasta el momento no es obligatorio. No hay obligatoriedad. Como en otros países es obligatorio. Hay que certificarse anualmente. Aquí en Venezuela no tenemos esa norma. Hay algunos países que tienen una normativa que se define adecuación de estructura o adecuación de edificaciones, que básicamente funciona de la siguiente forma. Cuando hay un cambio en el código de construcción, hay una obligación a nivel del país de que todas las edificaciones sean revisadas y adaptadas a esos nuevos códigos o a esa evolución de los códigos. Te puedo comentar que nosotros, desde la Comisión Económica de Latinoamérica del Caribe, cuando trabajé para la comisión en los proyectos, sobre todo con el terremoto de Manaví en Ecuador en el año 2016, hicimos una comparativa muy interesante entre lo que son las normativas de cinco países y lo que es la ley que establece, o los códigos civiles en la parte donde se establece cuáles son las garantías inmobiliarias asociadas a la construcción. Y te puedo decir que Venezuela es uno de los más fuertes desde el punto de vista de responsabilidad profesional y cómo se establece y cómo emanan esos párrafos, esos textos, de la forma como están expresados. Es uno de los países que, digamos, obliga mucho desde el punto de vista legal a la responsabilidad por parte de los profesionales, pero en la práctica vemos que no existen después ordenanzas, no existen a nivel micro, en zonificaciones urbanas, ordenanzas que obliguen a la consecución de esas revisiones o de esos esquemas de mantenimiento preventivo como parte de un protocolo formal, oficial, municipal. Esa parte sería interesante poder lograrla para que de alguna manera tengamos ese piso y que las personas que ocupan los edificios tengan esa obligación de cumplir con ese protocolo. Bueno, pero de todas formas, antes que eso llegue, hasta tanto eso no se convierta en una norma y no tengamos la voluntad política para que todo eso sea obligatorio anualmente, vamos a hacernos cargo de lo que sí podemos y es que desde las comunidades de compropietarios ellos puedan pedir un diagnóstico, una inspección. Entonces, vayamos justamente al grano y dime de qué manera las personas que nos están escuchando pueden hacer contacto con ustedes. ¿Esa inspección tiene un costo? ¿Cómo se realiza? O sea, dame los datos desde la log hasta el clic para poder que The Speed Solution vaya a una comunidad a hacer una inspección. Excelente, tío Adrián. Fíjate, es muy fácil contactarnos. Nosotros tenemos una página web www.speedsolutions.site También pueden contactarnos a través de nuestra red social de Instagram con el mismo nombre, speedsolutions.site Tenemos una línea telefónica directa que ya se la voy a mencionar para que puedan contactarnos por esa vía también. Cualquiera de los formularios de nuestra página web está automáticamente conectado a la persona de operaciones, ¿ok? Que agendaría lo que sería la inspección preliminar del edificio. Esa inspección preliminar del edificio nosotros la estamos haciendo sin ningún costo. Tenemos un equipo de trabajo que está desplegado por la ciudad de Valencia y estamos formando cuadrillas en otras ciudades del país para certificarlas y que puedan hacer esas inspecciones preliminares y desde nuestra mesa técnica poder ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Y esa inspección preliminar busca identificar si realmente el edificio necesita una inspección patológica. Esa inspección patológica, en caso que sea necesaria, ya se convoca la presencia del ingeniero patólogo Francisco Soto, quien es nuestro aliado y que es parte de Speed Solutions. Y luego de esa inspección patológica, o esa visita del patólogo, se genera un informe que la Junta de Condominios recibe, donde están todas las recomendaciones a seguir, y le damos un estimado de lo que es el costo de la reparación de ese daño, con el objetivo de que ese documento sirva a la Junta para iniciar un proceso de recaudación orientado a resolver ese problema, mientras se van solicitando cotizaciones a distintas empresas que puedan reparar esos daños y que puedan firmar un contrato de servicio. Entonces, repaso el proceso. Primero, contáctenos a www.speedsolutions.com. También nos pueden llamar por teléfono directamente para que puedan agendar esa inspección preliminar, que no tiene ningún costo. Entonces, el 0424-431-5879, lo repito, 0424-431-5879. Ahí contactan directamente con nosotros, agendan la inspección preliminar sin riesgo, sin costo, y luego de eso reciben lo que nosotros llamamos la notificación de inspección, donde le damos esas recomendaciones preliminares. Si necesitan la inspección patológica, esta sí tiene un costo. La inspección patológica ya es porque vimos que hay un daño y realmente necesitan la presencia de un patólogo. Nosotros ese informe lo tenemos tapado, está tapado, tiene un costo, pero no teman porque nosotros estamos trabajando en pro de la comunidad, estamos trabajando en pro de que podamos realmente resolver esos problemas. Y la buena noticia es que nosotros ofrecemos el servicio de la rehabilitación. Nuestro enfoque es ir a la cura del edificio. Los costos que se impliquen del informe patológico son reembolsables con lo que es la ejecución de la obra de rehabilitación. Así que las personas no tienen que temer ni por el costo del informe, ni por la solución al problema que se pueda presentar. Los invito a que nos llamen, que nos digan, que hagan cualquier pregunta. Vamos a tener próximamente un simposio de reducción de riesgo de edificaciones y revalorización de inmuebles por medio de la rehabilitación. El 30 de noviembre va a ser ese simposio en una plataforma llamada motivos.tech. Luego te compartiré todos los datos. Ahí tenemos varios especialistas que van a hablar sobre la materia. Y pueden hacer cualquier pregunta relativa. Siéntanse libres de llamarnos. Voy a repetir el teléfono. 0-424-431-5879. Y estaremos muy, muy contentos de atenderlos. Oye, José Alberto, ¿verdad que bien interesante todo lo que nos dices? Y fíjate que yo quiero, porque nos queda poco tiempo en la entrevista, que pudiera tener parte dos y parte tres, porque eso es un tema que debemos abordar con mucha responsabilidad. Pero fíjate que es tan interesante el tema que estamos conversando, que vale la pena que en esta etapa de la Venezuela del 2021, tú me hubieras dicho hace tres años, antes del 2018, y te dijeras, oye José Alberto, yo lo veo tan difícil que eso se puede hacer. Pero tú sabes, la dolarización nos ha traído cierta estabilidad. Y ya yo conozco, por la experiencia que tenemos en micondominio.com, en los 22 estados donde estamos presentes, que las personas, gracias a la dolarización, están estableciendo fondos de trabajo y partidas en dólares que le van a poder permitir en forma organizada abordar un tema como el que tú nos estás planteando, ¿no? Eso es posible y sobre todo para edificaciones nuevas, empezar a incursionar en el tema del mantenimiento preventivo para evitar todas estas cosas que tú nos dices, ¿no? Y siento que estamos en el mejor momento. No sé si al final de año, todos los años hacemos nosotros, ustedes en micondominio.com, un evento nacional para prepararnos para el 2022. Y para el año siguiente, esperemos que podamos contar contigo para poder decirle a la comunidad que vive en el condominio cómo poder iniciar en ese 2022 con este tipo de iniciativas que ustedes traen. Vamos a tenerlo presente y vamos a hablar posteriormente, pero me parece que tu empresa está en el mejor momento de la Venezuela para poder iniciar a hacer eso. De verdad que sí, y te felicito. Te felicito la iniciativa, me encanta. Y ojalá podamos seguir hablando tal vez en un foro chat, en otras acciones educativas, para ejercer eso que tú dices, la educación y la concientización de que tenemos que revalorizar el lugar donde vinimos. Bueno, la verdad que ya se me está perdiendo el tiempo, pero te agradezco inmensamente que hayas aceptado la invitación a participar en este programa. Ya nos diste sus coordinadas, cómo contactarte, cómo llamarte. Qué buena noticia que esa inspección que ustedes hacen es gratuita, ya ustedes todos lo saben. Y solamente tienen que buscarlo en arroba.speed.solution.site. Y los demás datos ahí están. Gracias, Fernando. Esperamos tenerse en otra oportunidad. Cuenta conmigo, Tibaire, me encanta el trabajo que están haciendo ustedes, lo felicito. Y más bien, el honor es totalmente mío. Cuenta conmigo para el evento de diciembre. Y recuerda, somos un gran equipo. Además de mí, hay muchas otras personas con nosotros, con las que puedes contar. Y estamos para servir, estamos para ayudar y estamos para construir país. Gracias por todo. Así no, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.